Bueno, tenemos lo de... ¿El Monterrey? Allá, Monterrey, Toño Nelly, el reporte que nos manda ya previo al partido por el cuarto lugar, ¿qué nos dice? Quinto. La ciudad de Marraquets se ha convertido en una sucursal de Brasil, ya que son los seguidores del Atlético Mineiro los que predominan en las calles y principales puntos turísticos con su característica personalidad y entusiasmo, pero en el platillo previo al duelo entre cariocas y marroquíes de este miércoles, los rayados de Monterrey y el Al-Ali de Egipto, viejos conocidos en esta justa, tratarán de rescatar el honor regresando con una victoria a casa. El profe Cruz no esconde nada y desde ahora anuncia las salidas de Jonathan Orozco y Jesús Zavala de la alineación para ceder su lugar a Juan de Dios y Barra en el arco y a Darwin Chávez en la lateral, de donde moverá a Severo Mesa a una doble contención con Lucas Silva. En el caso de Juan de Dios, me parece que va a la portería, me parece que es muy buen momento para premiar su longevidad como atleta, su profesionalismo. Y en el caso de Darwin Chávez, bueno, pues es ir a buscar los perfiles naturales. Quiero darle más amplitud a la cancha y usar los perfiles naturales, así que por eso va a ingresar Darwin Chávez. Por otra parte, el experimentado Ricardo Osorio no pudo ocultar su tristeza por no haber podido llegar más lejos con el Monterrey en este Mundial de Clubes. El tipo no perdona, tengo 33 años, ojalá que me toque poder pelear otra vez una final en México para poder que el equipo de Monterrey esté con los Champions. En la práctica matutina estuvo presente el recién llegado refuerzo brasileño Víctor Ramos, pero no trabajó ni con balón ni en lo físico. Dada la presencia del equipo local Casablanca y del Atlético Mineiro en el partido estelar de este miércoles, se espera un lleno total en el estadio de Marrakech. A partir del jueves, el plantel rayado tendrá vacaciones para reportar el 30 de diciembre de cara al torneo de clausura 2014. Desde Marrakech, Marruecos, Russell Vaqueiro y Antonio Nelly, Enviados Especiales, Televisa Deportes. ¿A qué hora vuelve Darwin a la lateral izquierda para jugar con los perfiles naturales? Mi pregunta es, ¿por qué ahora juega con el perfil natural y por qué el primer partido jugado con un perfil cambiado en el lateral izquierdo? Cosas que no más los entrenadores entienden. ¿El cambio de portero es en premio a la longevidad? Tampoco es un portero muy longevo. ¿Longevo el Conejo Pérez de 41 años, no? Yo creo que se expresó mal. Yo quiero entender que por la trayectoria que tiene el Monterrey, es un partido que realmente... Mira, si por un tercer lugar, Mario... No vale nada. No vale nada la gente por un quinto lugar. Métense ahí a los que no juegan, ¿no? En la medición de la directiva del Monterrey, si el año pasado estaban orgullosamente contentos porque fueron el tercer equipo, el tercer... ¿De seis? No, pero, espérame. Tercer lugar mundial, pues ahora no está tan mal. Van a ser el sexto lugar mundial. Quinto o sexto, ¿no? Quinto o sexto. O sea, digo, si te quieres hacer, este... Una, sí. Sí, mentales. Una mentales, sí. Pues digo, van a caer igual de contentos. Tercer lugar mundial, la sexto lugar mundial. Pues estás hablando de un mundo futbolístico que hay 220 países afiliados. Está todo, digo. Sí, bueno, solamente compiten seis. O sea, sí, bueno, solamente compiten seis.